Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se acielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Bendecido Señor las chills, amén A y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna Los niños aprendan el don de la vida Y que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pán Upeno cuando acaba la familia Mujeres de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor, queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El tiempo salienta a ti El tiempo salienta a ti El tiempo salienta a ti Se siente su espíritu y amor El tiempo salienta a ti Eres santo, señor Santo, santo, santo El tiempo salienta a ti Mi corazón salienta a ti Mi corazón solo sabe decir Santo, santo, santo eres tú Te adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta El sol Tan cierto que cuando le hambre Te muere Jesús, mi Salvador Jesús Está aquí Me postro, señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Siento como en la mañana se levanta el sol Siento como en la mañana se levanta el sol Siento como en la mañana se levanta el sol Corazón Solo sabe decir Santo 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 Eres Tú Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar con ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mi Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, 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 tanto para entregar Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí Yo creo que tú, Señor, morarás en mí Para siempre, para siempre, Señor Yo creo en tu resurrección Porque ni el dolor ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu amor Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo en ti, Señor Yo creo en la fuerza de tu vida Creo que donde sobrabundó el pecado, sobrabundó más tu gracia Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón Que da el ciento por uno, creo que vives en nosotros Yo creo en ti, Señor Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregarme Quiero invitarte en este momento a que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe, Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder En medio de la angustia y de los sufrimientos Hoy puedo entender que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él Míralo a Él, Él tiene poder Míralo con fe 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 Hermano, hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no solo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras Míralo a él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro y está aquí Clámane a él en este momento y él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para cambiar en este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a él, míralo a él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo él puede hacer Míralo a él, míralo a él, míralo a él Él tiene poder Él tiene poder Míralo a él, míralo a él, míralo a él, míralo a él Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tú tienes la dirección Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control ¿De adónde voy? ¿De adónde voy? Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú me llevas De tu mano Tómame Y es fácil si tú me llevas Tómame Tómame Si buscara una razón para amarte Sobran luchas porque tú has sido grande Si buscara una razón para seguirte Sobrarían muchas más Si buscara una razón para amarte Sobran luchas porque tú has sido grande Si buscara una razón para servirte Sobraría muchas más Todo lo que está en mí te pertenece A precio de amor mi ser fue rescatado Mil razones tengo yo para exaltarte Por ti Dios respiro Todo lo que tengo hoy tú me lo diste Y toda mi vida entera Señor te he dado Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Tu amor me ha rescatado Si buscara una razón para adorarte Sobran luchas porque tú has sido grande Si buscara una razón para glorificarte Sobran luchas porque tú has sido grande Sobran luchas porque tú has sido grande Si buscara una razón para bendecirte Sobraría muchas más Sobran luchas porque tú has sido grande Mis razones tengo yo para exaltarte Por ti Dios respiro Todo lo que tengo hoy tú me lo diste Y toda mi vida entera Señor te he dado Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Tu amor me ha rescatado Todo lo que está en mí te pertenece Al precio de amor mi ser fue rescatado Mis razones tengo yo para exaltarte Por ti Dios respiro Todo lo que tengo hoy tú me lo diste Y toda mi vida entera Señor te he dado Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Tu amor me ha rescatado Conquistado Y toda mi vida entera Y toda mi vida entera Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Luché como un soldado te he dado Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subergeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Subergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subergeme 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 Lléname de crisis Subergeme 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 Señor Subergeme 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 SuberIR Suberugg Suber Claus Suberdess Esta canción es para ti Que a lo mejor estas pasando por esa situación difícil en tu vida Tú que te has apartado del camino Y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor Hoy el Señor te dice, levántate Que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante A veces no entiendo por qué te he pagado tan mal Como Pedro te he negado Como Judas te he traicionado Cuando he dejado de hacer tu voluntad Quiero seguir viviendo esta situación Pues un gran dolor embarga mi ser Siento un gran vacío Dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Siento un gran vacío Dentro de mi corazón Y esta situación acaba con mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor 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 Ten misericordia de mi corazón Ten misericordia de mi que soy un pecador Pues mi mala pasión Pues mi mala pasión Siento perdón Siento perder el control Siento perder el control Al apartarme de ti Sálvame Señor Grito Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo Salva mi vida Sálvame Señor Grito Pedro cuando se un día Hoy te lo pido yo Salva mi vida Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Sálvame Señor Mira que me hundo en el pecado Mi Dios Y siento que todo se derrumba A mi alrededor Sálvame Señor Dime qué hago Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Señor Señor sin ti Señor sin ti Me siento morir Si no tengo tu amor Dime qué hago Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es estar Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más Quiero más De ti Quiero más Más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti Más de tu presencia viviendo en mí Quiero más de ti, quiero más de ti Más de tu presencia viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Más de tu presencia viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Más de tu presencia viviendo en mí Más de tu presencia viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Más de tu presencia viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Más de tu presencia viviendo en mí 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 ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Toca mi debilidad, toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos y mi fe Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado, cantaré Ven Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Sobre mí Te hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón No puedo callar, lo que Dios hizo en mí Con su amor, me vino a rescatar Con toda mi alma, yo le adoraré Porque Él me dio, porque Él me dio, un nuevo corazón ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes, por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes, por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón, siente su presencia Hoy mi corazón, siente su presencia Ya que con su amor, mi pecado borró ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes, por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, por mi salvación Para que te preocupes, por mi salvación Gracias, Señor Gracias, Señor Por el privilegio De estar conmigo Y yo contigo Y yo contigo esté Quiero, Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás Llevarte a los demás ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes, por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que te preocupes, por mi salvación ¿Quién soy yo, Señor? Para que te acuerdes, por mi salvación ¿Quién soy yo, Señor? Para que te acuerdes de mi Para que me ames tanto, si yo te fallo tantas veces Pero tú no me dejas, Señor, porque tu amor es eterno Gracias, Señor ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Dice el Señor Estoy a la puerta y llamo Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Hasta lo puedo tocar Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Todos juntos Tan cerca de mí Tan cerca de mí Está con nosotros Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni no busques en la oscuridad En tu corazón Muy cerca de ti Muy cerca de ti En tu corazón Puedes encontrar a tu Señor Puedes encontrar a tu Señor Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Con confianza Con confianza Jesús está aquí Jesús está aquí Le hablaré sin miedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a Él Y que sólo a Él Le interesarán Él es más que amigo para mí Al estribillo con fuerza a todos Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Lo puedo tocar Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Todo Tan cerca de mí Muy cerca Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Ahora sin música Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Bien dulce Que hasta lo puedo tocar Con confianza Con confianza Jesús está aquí Jesús está aquí Gracias Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña No hay montaña muy alta Que Dios Tan cerca de mí También tus cargas Mi hermano Él las llevará Si él llevó Las cargas Las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo Los haré Descansar No sé No sé cuál sea Tu problema No sé cuál sea Tu dificultad Pero esta canción Te dice Que no hay nada Que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga Es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calve No hay dolor No hay dolor Ni angustia Que Dios no las oye Si Él llevó Sobre sus hombros También tus cargas Mi hermano Él las llevará Si Él llevó Las cargas El mundo Sobre sus hombros Las cargas El mundo Sobre sus hombros Las cargas Las cargas Que a mí Me amobian Él las llevará Y me alegra Y me alegra Y me alegra Que yo los haré Que yo los haré En esta mes Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él, míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Míralo a Él Hermano Hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte No sólo de esa silla O de esa cama Donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango Del pecado en que te encuentras Míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro Y está aquí Clámane a Él en este momento Y Él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Señor yo te presento Mis fallas y defectos Vine a pedir perdón Y a decir Cuán debe el sol Yo sé que no merezco Y eso reconozco Haber sido alcanzado Por el precio que pagó Me vistes en el vientre Pero me salvaste igual Y aún sabiendo Que yo podía fallar Yo no tengo nada acá Pero tengo un corazón Que hoy decidí dejar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies Y anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez Menos de mí Más de ti Con lo que me faltó Y que venga a sobrar Retiro Dios de mí Aquello que no es de ti Tócame Señor Tócame Señor Cámbia lo que soy Quiero ser mejor Y que seas siempre Mi primer amor Me vistes en el vientre Pero me salvaste igual Y aún sabiendo Que yo podía fallar Yo no tengo nada acá Pero tengo un corazón Que hoy decidí dejar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies Y anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez Menos de mí Más de ti Por lo que me faltó Y que venga a sobrar Retiro Dios de mí Aquello que no es de ti Tócame Señor Tócame Señor Cámbia lo que soy Quiero ser mejor Quiero ser mejor Y que seas siempre Mi primer amor Y que cada paso que dé Él sea guiado por ti Que el Señor se pueda Agradar de mí Que mi actitud sea igual Al ala del Señor Y todo lo que hagas Sea para tu honor Quiero ser mejor Gracias por ver el video. 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 Un día feliz me llenarás de eternidad. Un día Señor me esconderás en tu corazón. Un día feliz me llenarás de eternidad. Un día Señor me esconderás en tu corazón. Gracias por ver el video. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre. Antes de que nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escojí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará. Gracias por ver el video. 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 No temas. No temas arriesgarte porque contigo yo estaré. No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar. Para edificar destruirás y plantarás. Tengo que verbo around jorbitos. Ahí tu Lacoon vio mi pueblo para arrancar. Tengo que ir aquí, aguanta. Tengo que acceder, pecar. redDay네요 no voy a cor�ar. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está Tengo que heredar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que estará insideнén. Tengo que estarán trans darkest Tengo que estará en la ley Víctor de ti? ¿Cómo se monta地? Tengo que estará en el calor Tengo que estará en la ley Deja a tus hermanos, digénero. Tengo que estará en la ley Víctor de ti? ¿Cómo是什麼? Tengo que estar still HERE Y el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Él está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando, está pasando, está sanando. Él está sanando, está pasando por aquí. Él está sanando, está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Oriarjungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Uriah Janko Audio Janko Uriah 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 Janko